Sí, bueno, eso significa que más de 2.000 estudiantes que ya están en la universidad corren peligro de no tener becas. Como ustedes saben, la disminución es muy fuerte, del 30%, y eso también implica la dificultad de poder recibir estudiantes de nuevo ingreso becados, como siempre tenemos. Normalmente hay un ingreso de 1.500, y entre 550 y 600 estudiantes piden becas, que son los que están esperando en este momento. Y eso nos preocupa mucho porque, primero, la UCA no va a dejar de seguir apoyando a estos más de 2.000 estudiantes que tienen derecho a graduarse aquí en la universidad porque empezaron sus estudios. No sabemos cómo vamos a hacer, pero ellos tienen que contar con nuestro apoyo. Y esa es una gran preocupación que tenemos ahorita en el Consejo de Rectoría, la Compañía de Jesús en Centroamérica. Y cómo vamos a hacer con los nuevos ingresos es muy difícil, pero en este momento estamos tratando de ver qué podemos hacer para que, por lo menos entre algunos, pero no va a ser con la misma cantidad como en otros años. El año pasado teníamos 8.000 estudiantes y 5.000 becados. Yo creo que es claro que se ha dicho que en la UCA no se da beca a gente pobre. Pues yo creo que es todo lo contrario. Y no solo aquí en la UCA, sino hay estudiantes que se han graduado y están estudiando en Estados Unidos, o en España, o en México, becados por otras universidades jesuitas, haciendo sus posgrados. Y otras afectaciones, bueno, los salarios de los trabajadores, que también son gente pobre, me estoy refiriendo a la gente de mantenimiento, etcétera, que van a ser afectados. Nosotros estamos tratando de no despedir gente, pues. Pero con este proyecto, con este presupuesto, va a ser difícil llegar hasta el mes 12. No va a ser fácil y tenemos que ver cómo enfrentamos la situación. Y lo otro es que la UCA siempre ha rendido cuenta. Es muy importante que quede claro que aquí la Contraloría General de la República anualmente viene, y no solo en mi rectorado. Estoy hablando de todos los rectorados anteriores, mientras ha habido 6%, nunca se le ha dicho a la UCA que ha habido un mal manejo de fondos. Entonces, ¿ustedes no están descartando de que esta situación financiera que tienen, que es muy crítica, pueda originar futuros despidos en la universidad? Bueno, eso es una incertidumbre, porque no sabemos cómo... Hoy estamos en esta situación. La situación económica del país, obviamente, que influye en una institución. Entonces, esa es una pregunta muy incierta, porque no sabemos qué puede pasar el otro mes o en dos meses. Entonces, la idea es, el sindicato estaba pidiendo aumento de salario, pero nosotros explicamos que eso no se puede, de verdad, en este momento. Entonces, vamos con el día a día y tratando de ver cómo mantenemos la institución sin que haya afectaciones tan graves como las que se podrían dar con un presupuesto como este que tenemos.